La luz que te cumple en adoración En un cielo azul, las espejas son del amor En un país de pausión, cuando se enamore suelta cruz Cuando me vayan, hay amorcito, en el partido llorando ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Cuando me vayan, hay amorcito, en el partido llorando ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! La luz que la luna, yo quiero hablar con el corazón Y decirte que te amo, dulce la vida, profe Santa Cruz La luz que la luna, yo quiero hablar con el corazón Y decirte que te amo, dulce la vida, profe Santa Cruz La luz que la luna, yo quiero hablar con el corazón Y decirte que te amo, dulce la vida, profe Santa Cruz Viva Santa Cruz, de la tierra de mi corazón Tienes la luz que te cumple en adoración En un cielo azul, las estrellas hablan del amor Noches de pausión, cuando se enamore suelta cruz Cuando me vayan, hay amorcito, en el partido llorando ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Cuando me vayan, hay amorcito, en el partido llorando ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! La luz que la luna, yo quiero hablar con el corazón Y decirte que te amo, dulce la vida, profe Santa Cruz La luz que la luna, yo quiero hablar con el corazón Y decirte que te amo, dulce la vida, profe Santa Cruz Y decirte que te amo, dulce la vida, profe Santa Cruz